En pequeños pedazos, el pueblo sanizani ha vivido en el desierto africano por muchos años, años que se pierden en la oscuridad de los tiempos, en la lejanía de la historia. Acostumbrados a las inclemencias del tiempo, las penurias, la falta de agua y de comida, los sanizani siempre habían mantenido una enorme fe sobre el futuro, siempre disponiendo y preparando sus agujeros de casa, esperando que una buena presa cayera para poder alimentarse de mucho mejor manera. Un buen día, sus esperanzas y plegares fueron escuchadas. En uno de sus agujeros de casa apareció un enorme elefante listo para ser preparado y satisfacer el hambre de toda la gente con su valiosísima y abundante carne. La felicidad de todos era inmensa, pero repentinamente apareció un gran problema. ¿Cómo podrían comer toda esa enorme cantidad de carne? Nunca habían visto tanta junta y realmente no sabían cómo poder iniciar y cómo finalizar. Después de estar reunidos y discutiendo por mucho, mucho tiempo, no llegaban a ninguna solución. Era demasiado para ellos y no encontraban ni siquiera cómo empezar. Continuaban angustiados, nublados y discutiendo cuando llegó a la reunión uno de los sabios ancianos de la tribu, especialmente distinguido por su paciencia, visión y buen juicio. Con paso lento y una serena sonrisa en los labios, escuchó las preocupaciones de los demás. Y después de pensar unos instantes, respondió a todos ahí reunidos. Amigos, la mejor forma de comer algo tan grande es dividirlo en pequeños pedazos. Muchas veces, los grandes retos y las grandes tareas causan un enorme impacto en nuestras creencias y en nuestra mente, precisamente por parecer enormes e imposibles de realizarse. Una excelente manera de cumplir nuestros propósitos, por más grandes que sean, es iniciar con pequeños esfuerzos, con pequeños logros y pequeños avances, paso a paso quitando de nuestra mente las barreras y los obstáculos, haciéndolos posibles y más alcanzables. Una buena forma de ver a un garrafón entero de agua, es hacerlo vaso a vaso. Al igual que el completar una jornada de mil pasos, se puede iniciar con uno solo. Dividir los grandes problemas, retos o propósitos en pequeños pedazos, los hace más simples, más accesibles, menos atemorizantes, más alcanzables. Estimados amigos, que todo les sea con el pie derecho. ¡Gracias!